Las fieles de una iglesia llegarán hoy a su templo y van a descubrir que ha sido dañado por un incendio. Así es, el siniestro se presentó esta mañana y Balbino Áviles nos cuenta dónde originaron las llamas y todo lo que ha quedado ahí destruido en el área, Balbino. Así es, Dunia, bueno, este incendio comenzó precisamente aquí en esta área, que es un área de juegos para niños de esta iglesia ubicada en la cuadra 900 de la avenida Wesley, aquí en Los Ángeles, donde podemos ver todavía a miembros de este grupo de trabajo conjunto de investigación. Hablamos de la agencia de tabaco, alcohol, armas y explosivos, al igual que miembros del FBI, también investigadores de incendios del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Parte de la destrucción, cuatro vehículos afectados. Afortunadamente, nadie, ninguna persona resultó herida, pero sí tardaron cerca de 20 minutos los bomberos en apagar este incendio. Se nos acaba de informar que sólo esta área de la iglesia resultó afectada, no el santuario. Es parte de la información, pero vamos a platicar o escuchar de lo que dicen los residentes que pasaron más de dos horas fuera de su vivienda al ser evacuados. Hablamos con el señor Nino Rubio y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. No, pues lo bueno que yo estaba durmiendo y me tocaron la puerta, ¿verdad? Salió uno asustado cuando vi yo aquí los servicios de bomberos y pues gracias a Dios no era acá, ¿verdad? No se sabe, yo pienso que alguien fue, ¿no? Intencionalmente pienso yo, porque uno no va a encender nada más solo, ¿verdad? Tienen que ver eso, ¿verdad? Y parte de la información que nos acaba de dar también el vocero del departamento de bomberos es que al momento aquí donde comenzó el incendio no se ha encontrado ningún bote con algún producto inflamable, por lo que la investigación continúa y no se descarta que pudo ser mano criminal y que alguien quizás lanzó desde la calle algo con fuego y que comenzó aquí dejando este siniestro. Nosotros vamos a estar, por supuesto, dándoles más detalles más adelante. Continuamos aquí desde el área de Los Ángeles, Balmín Avilés, Noticiero Telemundo 52.